Una caravana de transportistas surgió de manera repentina en la ciudad caraqueña pidiendo la liberación de Alex Saab, un empresario colombiano desconocido por un número importante de la población venezolana, acusado por la justicia de los Estados Unidos de ser presuntamente el testaferro de Nicolás Maduro, quien en el desespero de protegerlo le ha otorgado las credenciales de diplomático de Venezuela. El pueblo está con Alex Saab, no más bloqueo, viva Alex Saab, libertad para Alex Saab, son algunas de las frases que se leen en los grafitis y pancartas que colocaron en varias zonas de Caracas. Si la mayoría del ciudadano común no conoce al empresario colombiano, ¿qué busca la administración de Nicolás Maduro de despertar en la opinión pública? Mira, yo creo que es importante que nosotros analicemos cómo quienes ostentan el poder en Venezuela califican a los terroristas de hombres de bien. Esto que está ocurriendo con este personaje Saab no es otra cosa que buscar la balda del rostro frente a la opinión pública de un personaje que forma parte, atención con lo que voy a decir en este momento, de la cantera de financistas, de la internacionalización de estos grupos terroristas de la América. Para el psicólogo Daniel Gil, especialista en psicología social, lo que busca la administración de Nicolás Maduro es incidir en la figura internacional de Alex Saab como diplomático de Venezuela a través de una campaña de victimización. Lo primero que quiere decir en torno al graffiti es que es un medio de comunicación política bastante extendido y de larguísima data que tiene una característica fundamental que es su informalidad. Esto puede tener la lectura de que lo que quieren es posicionar a este personaje como un diplomático y con ello tratar de incidir o influir en lo que serían las autoridades judiciales del gobierno de Cabo Verde en el caso de extradición hacia los Estados Unidos que ellos están estudiando. Y digamos que si no nos sale bien, sería el inicio de la campaña de victimización y martirización del compañero Alex Saab. Alex Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en la isla de Cabo Verde por un supuesto blanqueo de capitales que supera los 350 millones de dólares, hecho que sustenta la solicitud de extradición de Estados Unidos. Recientemente, el empresario colombiano respondió a una entrevista desde su prisión domiciliaria en la isla asegurando que fue en Venezuela donde pude establecer mis más grandes iniciativas empresariales y hacerlas prosperar con una magnitud en la que marcó la diferencia. Dentro de los negocios que se le vincula a Alex Saab con la administración de Maduro incluye la presunta corrupción con las cajas CLAP. No olvidemos que el foro de Sao Paulo es el ente programático, es la instancia de planeación de la internacionalización del modelo fracasado que tenemos en el territorio venezolano. Todo este proceso de protestas, de vandalismo que se ha venido gestando, donde no está gobernando la izquierda en Sudamérica, ha sido financiado por estos personajes que forman parte de un clan de actividades ligadas con el narcotráfico, con el microtráfico, con la extracción de oro, de coltán, de diamante, de Venezuela y obviamente de otros países que terminan configurando, bueno, un rostro de Robin Hood. La extradición de Alex Saab a los Estados Unidos continúa a la expectativa de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde. Sus abogados han denunciado que a pesar de haberle otorgado arresto domiciliario, se encuentra en condiciones similares a la de la cárcel en la isla de Sal. Mientras tanto, los ojos del mundo mantienen sus miradas en este caso, ante lo que pudiera ocurrir al presunto testaferro de Nicolás Maduro. En la cámara de Edgar Hernández, desde Caracas, Venezuela, reportó para Punto de Corte, Nural Jim Contreras.